Muy buenas chicos, os voy a traer un tutorial sobre las notificaciones en Playstation 4 Como bien sabéis, pues tenemos una serie de notificaciones Mira, como podéis ver aquí, una nueva notificación que me ha llegado Que un amigo se ha conectado online Pero podemos configurarla de mil maneras Tenemos mucha configuración Y lo más molesto de todo esto es que aparece en los directos Cuando ustedes, por ejemplo, retransmiten una partida Aparecerá un cuadrado en grande Ocupando aproximadamente todo este trozo en negro Que no se puede ver nada Y dura aproximadamente 5 segundos Con lo cual, si se conecta mucha gente Se desconecta, escribe mensajes Con lo cual, cada dos por tres va a aparecer un cuadrado muy molesto Entonces vamos a ver en este tutorial Cómo desactivar y activar lo que nosotros queramos Desde un tiempo para acá Yo hace 3 años subí un tutorial sobre notificaciones Pero antes era muy escasa Y ahora han aumentado muchísimo El tema de notificaciones Tenemos muchas más opciones Y lo vamos a ver ahora Tenemos en la barra esta Por el que podéis ver por aquí abajo Notificaciones Nosotros nos metemos aquí Y le daremos al botón opciones ¿Vale? Opciones, como podéis ver aquí Le damos al botón opciones Y le daríamos a ajuste de notificación Esto también podemos ir directamente a la barra de ajuste Y a notificaciones Pero lo podemos hacer directamente desde aquí Si nosotros queremos desactivarla totalmente Simplemente pulsáis aquí ¿Ve? Y ya se desactivan todas Si nosotros pulsamos Y se activa la que nosotros queramos ¿Qué queremos? Ver, pues notificaciones de mensajes Que aparecía aquí Pepito, no ha escrito un mensaje Le decimos que sí ¿Vale? O una solicitud de amistad Lo mismo Os aparecerá Que alguien ha solicitado una solicitud de amistad Actividades Como podéis ver aquí Pues actividades Que os guste o no Aparecerán también notificaciones De otros jugadores Invitaciones Si alguien te invita Tanto en juego como en SharePlay y demás Juegos y transmisiones También Aparecerán El aparatito aquí El cuadradito de aquí Aquí Esto es Esto es cuidado Cuando se conectan amigos Nosotros tenemos 1021 amigos Y lo hemos hecho una prueba Para que podáis ver Que constantemente Van apareciendo cuadrados Y alguien se va conectando Alguien se va conectando Con lo cual Si estamos nosotros grabando Puede ser muy molesto Porque el cuadrado Es bastante grande Es bastante Mira aquí otra persona Se ha conectado Con lo cual Es bastante grande Y muy molesto ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo hemos activado todo Pero podemos anular Todas las casillas O podemos seleccionar todo O incluso algunos Que solamente Este jugador Por ejemplo Por un ejemplo Este jugador Nos notifique cuando se conecte Le damos a confirmar Que sí Y si no A ninguno Pues nadie Actualmente Pues tiene La notificación Si se conecta Pues no nos llegaría Aquí tenemos también Unos iconos Este dice que está En el móvil Esto es nuevo Este está desconectado Y este está online En Playstation 4 Significa Playstation 4 Que está en el móvil La aplicación app Y desconectado Eso es nuevo Nosotros le vamos a decir Que no ¿Vale? Que ningún amigo No hay ningún seleccionado Si nosotros Seguimos 1, 2, 3 Lo que sea A percera número ¿Vale? Que tenemos nosotros Amigos pues Para que nos lleguen notificaciones Aquí Cuando se unen amigos A un grupo De salas de fiesta De chat Pues lo mismo Aquí tenemos Trofeo Cuando nosotros ganamos un trofeo Lo mismo Aparecerá Una notificación Ahí en grande Avisos de juego ¿Vale? Si hay algún aviso De algún tipo De actualizaciones Y demás También aparecerán Notificaciones Ahí en pantalla Descarga Cuando se ha descargado Un juego Cuando hay una lista Para descargar Carga Cuando se Las partidas guardadas ¿Vale? Se suben a la nube Se cargan automáticamente Pues lo mismo Cuando aparece Que automáticamente Se va cargando la nube ¿Vale? Cada semana Durante varios días Se carga de forma automática Pues lo mismo Aparecerán notificaciones Comunidades Pues aquí Si recibimos mensajes Nosotros ponemos algo En las comunidades que tenemos Nos llegarán notificaciones Nosotros lo vamos Pues Ahora mismo A desactivar Bueno Lo tenemos puesto activado Por si escriben algo En nuestra comunidad De clandarón rojo Solicitores Para ver partidas Esto lo tenemos Desactivado también Si alguien te pide Para ver partidas Te llegará una notificación ¿Vale? Eventos Aquí lo mismo Si hay algún tipo de evento También te llegan las notificaciones Todos son nuevos Antes no estaba Hace 3 años no estaba Canción actual Si nosotros ponemos una canción Te dirá aquí Que canción Tienes puesto Con lo cual A mi me gusta eso Porque algunas veces Pongo música Y me gusta ver Pues la canción que tenemos Escena Bloqueada Para grabación De vídeo También lo tenemos Quitado Para que no moleste Al realizar Captura en pantalla Esto si Para ver cuando realice Una captura en pantalla No hace que no le dé bien Y aparece una notificación En vivo Desde Playstation Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar ¿Vale? Lo voy a quitar Cuando los jugadores Comenten sobre contenido Que hayas compartido Responda a tus comentarios Este nosotros Lo vamos a quitar ¿Vale? Y... Y esto Listo Nosotros vamos a dar Tal cual así Ahora Para ver las notificaciones ¿Vale? Si nosotros Las tenemos desactivadas Nos llegan Lo que pasa Es que no se ven Aquí arriba ¿Vale? Tendríamos que ir Evidentemente A notificación Y nosotros vemos todas Este usuario se ha unido A un grupo Tú también puedes hacerlo Emanuel ahora está online ¿Vale? Has recibido una invitación Has recibido una invitación Solicitud de amistad recibida Como podéis ver La fecha ¿Ve? Y el usuario Un mensaje de esta persona Que me ha mandado un mensaje Y aquí podéis ver Todas las notificaciones Que os ha mandado Que habéis recibido ¿Vale? Que si la tenéis desactivada No ha aparecido aquí Pero sí están aquí ¿Vale? No han aparecido aquí Pero sí están aquí Con lo cual Simplemente tenéis que acceder aquí Si la tenéis desactivada Y veis todo el listo De actividades ¿No? De notificaciones Que os han llegado Lo dicho Chavales Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial ¿Sabéis más? En próximamente Tenemos todos los días Subimos uno o dos vídeos Esta noche Directo de GTA V Un solito muy grande Hasta la próxima chicos